El premio al mejor actor de reparto. Invito a subir al escenario a Fernando Claros, responsable de comunicación de Fernando Lago Coro. Los nominados al premio al mejor actor de reparto. Perdón, actriz. Actriz. Como tenemos saltado el depositivo, lo hemos cambiado. Esto es más alto que lo he visto. Vale, pues entonces, el premio al mejor actor de reparto. Los nominados serían. Carmen el vecino por la memoria callada de la revolera teatro. Esperanza Quiera, de aquí no se mueve nadie, de sales con arte. Y Mónica López, por de aquí no se mueve nadie, de sales con arte. Y el premio al mejor actor de reparto es para Esperanza... que te busquen secundarias. ¡Molores! 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 Nada, yo si quiero va a operar, porque es el primer premio que me dan por esto del teatro, por el teatro o cualquier cosa Y el tercer premio fue, evidentemente, a todos mis estudios que es verdad que ha sido muy bien visitado y bueno, a toda la gente de mi grupo que está, bueno, muchas gracias Ahora sí, premio a mejor actor del reparto, entregamos nuestros premios en la nominada Los nominados del premio a mejor actor del reparto son Juan Marcos, de la Casa de Líos, del Grupo de Teatro Dolorento Santa Cruz Frank González, de Aquí no se mueve nadie, de Sales con Ángel Joaquín Rodríguez, de Aquí no se mueve nadie, de Sales con Ángel El premio a mejor actor del reparto es para Frank González ¡Vamos! 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 Muchas gracias Bueno, a mí me dio un campamento este Pero, se ha 사람�ido este es el segundo el primero nunca se olvida pero el segundo seguro que tampoco y muchas gracias a Farándola por esta organización maravillosa del Centro de Inmediable nosotros que compartimos a lo poco porque somos de la Casa de Triana de la Casa de Reyes y pues tenemos en ellos un referente tenemos en vosotros un referente así que muchas gracias y gracias a todos por por la medida de hoy